Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal estáis? De puta madre ¿Cómo os llamáis? Joel Yo Sandra ¿Habéis visto la pedazo de fiesta que ha montado Licor 43? ¡Hombre! Ya me he quedado aquí toda la noche ¿Os gusta beber Licor 43? ¡Y tan que sí! ¿Con qué lo bebéis? Con Control Igual que él Con Control ¡Yeah! Ah pues no sabía Mira que me han dicho cosas Caca o la piña Pero con Control no Con Control Y pillas unos pedales impresionantes Que eres un borracho eh Ayer me dijeron JB Licor 43 Y Lima ¡Control con 43! ¡A tope! ¡Cala de gaso! Que tiene buen gusto Licor 43 propone Noche sin código Noche de la que nadie te diga Ni cómo, ni cuándo, ni por qué Que sean locas Ay perdona guapa Si quieres mirar mi Facebook Hace 20 minutos se ha actualizado Sin códigos Ni cómo, ni por qué Es decir sin nada Sin nada Claro pero está muy bien Porque si no entiendes de códigos No entiendes de nada Claro no hay que romper con nada Si no te ha sanado No te hagas un lugar Sin nada No te hagas un lugar No te hagas un lugar ¡Unete a la corda! ¡Somos más! ¡Somos más! ¡Somos más!